Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Abel Álvarez, ya son las 5 y esto es Noticias 62 en vivo con los temas más importantes a esta hora. ¿Qué tal? Les saluda Priscila Trejo, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con esto, más de 7 décadas de cárcel, sí, 70 años recibió hoy un ex entrenador de lucha libre del Valle de San Fernando por delitos de abuso sexual a 9 menores de edad. El José Brangue tiene lo último de este caso judicial, estamos ya contigo José, prácticanos más adelante. Muy buenas tardes, hoy fue un día de muchas emociones encontradas por parte de las 9 víctimas, 3 de ellas asistieron a la corte y dieron su testimonio de cómo fueron abusadas por parte del ex entrenador de lucha libre del Valle de San Fernando. Déjeme decirle que la mayoría de estos niños asistieron en la escuela que aparece a mi espalda. Un ex entrenador de lucha libre juvenil del Valle de San Fernando fue setenciado hoy a 71 años de prisión por abusar sexualmente de atletas jóvenes. Terry Giller fue declarado culpable de 47 delitos graves. Tres de las víctimas armadas de valor hablaron ante un juez donde revivieron los momentos del abuso, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, narrando la triste historia. Nosotros estamos muy satisfechos con el año que dio el juez, porque eso básicamente quiere decir que Giller nunca va a estar afuera en la sociedad libre. Entre 1991 y el 2017, el acusado Terry abusó como mínimo de 7 niños y 2 niñas a quienes conoció a través del entrenamiento de la escuela secundaria politécnica John Francis en San Bali y en Boys and Girls Club en San Fernando. Las víctimas estaban entre las edades de 11 a 17 años de edad y según los abogados todos son hispanos. Lo que nos explican los abogados es que a pesar de que Terry había sido expulsado en una ocasión de la escuela, lo contrataron nuevamente. ¿Cómo fue que pudo regresar a la escuela casi un año después y continuó abusando de los niños y nadie de la administración dijo nada, nadie miró nada, nadie tenía ojos a Giller? De acuerdo con los abogados estarán demandando al distrito escolar y a Boys and Girls Club por no haber defendido a las víctimas. Hasta el momento no hay fecha para ese juicio. En San Bali, José Abraham, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.